El equipo femenino de balonmano quedó invicto en los encuentros que tuvieron el pasado 11 al 13 de octubre en la ciudad de Cali. Las integrantes del equipo y su entrenador dejaron en alto el nombre del municipio y le recordaron una vez más a la comunidad que hay un gran potencial deportivo y con esfuerzo y sacrificio se pueden lograr grandes metas. Por primera vez se llevaron dos equipos a una Copa Nacional, siempre habíamos viajado con la selección masculina, esta vez se lograron llevar dos equipos y con uno tuvimos resultados, la selección masculina siempre se ve un poco afectada tanto por el viaje y todo eso, entonces quedamos en quinto lugar y para departamentales se espera llevar también las dos selecciones femenina y masculina y mirar si se logra también un paso allá. El club Ravens tenía como rivales a San Andrés Islas, Selección Huila, Titanes del Valle y Universidad Nacional de Medellín, siendo entonces el equipo más destacado de la Copa Nacional de Titanes, un campeonato que deja motivación y ganas de seguir entrenando fuertemente para unas próximas competencias. Es un deporte que no es muy popular en Colombia y es un deporte que es muy bueno porque tiene mezcla de fútbol, basquetbol y creo que si mucha gente se anima podríamos ser buenos a nivel mundial. De esta manera se espera gran apoyo a los deportistas, ya que han buscado donaciones para competir en otras ciudades y seguir cumpliendo sus objetivos.